¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí os traigo por fin la guía de real, ¿vale? Que me la habéis pedido muchísimos, pero más gente me pidió la de mi fortune, así que dije, pues mira, traigo la de mi fortune antes. Pero bueno, aún así, deciros que en esta guía os traigo las habilidades, cuáles se maximizan, los objetos más utilizados, los counters del campeón, en qué línea se puede jugar, etc. Os doy a lo mejor algún que otro consejillo, así rapillo. Y deciros también que agradezco de corazón los likes, los comentarios y dejarme en los comentarios también después de haberme piropeado y esas cosas. Dejarme también en los comentarios qué guías queréis que siga atrayendo y qué campeones queréis que siga atrayendo. Y qué más deciros, pues poca cosa más que espero que os rente la guía. Bueno chicos, aquí estamos con las habilidades de real, ¿vale? Vamos a empezar por la pasiva, fuerza de hechizo naciente. Golpear un objetivo con cualquiera de las habilidades de real aumenta su velocidad de ataque un 10% durante 6 segundos y se puede acumular hasta 5 veces. Este campeón no es que sea mucho de atacar con básicos, ¿vale? Es más con habilidades, es mucho más de irse moviendo y ir disparando con la Q y con la W y demás. Pero lo bueno, por eso mismo a este personaje tampoco se le pone mucha velocidad de ataque. Que suele ser más daño como tal. Por el tema de que sus habilidades son todas, mirad, como por ejemplo la Q tiene muchísimo alcance. O la W. ¿Ves? Luego la E, pues eso, pega un salto y don básico y cosas así. Pero bueno, las habilidades os las iré explicando. Deciros también antes de seguir que las runas tengo cleptomanía o cleptomancia, porque sé que en Latinoamérica se hice una y en España otra, ¿vale? No sé exactamente cuál es cuál, pero bueno, es cleptomanía o cleptomancia, una de dos. Que lo que hace es que cuando das con una habilidad o un ataque básico, pues tiene más probabilidades de conseguir objetos así de gratis, by the face. He estado dándole de hostias y sin querer, pues bueno. He conseguido, por ejemplo, el elixir a brujería que otorga 25 épocos de habilidad, 7,5 de regeneración de manada adicional cada 5 segundos. Durante 45-90 segundos, según el nivel. Esto lo he conseguido por la cleptomanía o cleptomancia. Por el tema de que he metido Qs. Vale, os explico la Q. La Q. Disparo místico. Real dispara un rayo de energía que inflige 150, más el AD que tengáis, más el AP que tengáis, de daño físico. Aplica efectos de impacto. Por cierto, el campeón este suele ser AD, ¿vale? Porque se juega de ADC, pero también se puede ir full AP. Vale, que la verdad es que es divertido también. Os lo podéis probar así, para echaros unas risas. Los enfriamientos de Real se reducen 1,5 segundos si disparo místico alcanza un objetivo. Tan simple como tú disparas. Y si das un objetivo, ¿veis? Aquí, por la cleptomanía o cleptomancia, he ganado una poción de mana. Así de gratis. Hay veces que no ganas nada y otras en las que ganas algo. ¿Veis? Y ahí sí que he ganado 5 de oro. Después de darle lo del básico, ahí he ganado una galletita. Y ahí he ganado un ward. Un ward que puedo poner en cualquier zona. La verdad es que este campeón es muy divertido. Porque aunque haya muchos minions, como la Q, dentro de lo que cae. Tampoco es que sea tan gruesa, es muy fina. Pero tiene mucho alcance. Así que más o menos te puedes colocar y de repente hacer... Y le da un campeón. Y es que mirad el alcance que tiene. Es que es increíble. Es que desde aquí ya le llega. Tú la lanzas y ya le llega. Luego está el saco de oro furtivo, por ejemplo. Que contiene 40, 110 llaves de oro. Y ahí ganas mazo de oro al usarlo. Y es eso, es irle dando. Vamos a probar a ver qué más podemos ya ganar. Siempre y cuando tengas la build llena. Si ya tienes la build llena. Todo lo que consigas, todas las pociones que vayas consiguiendo. Digamos que se activan solas. Por ejemplo esto. Extracto del oráculo saqueado. Otra revisión de las unidades invisibles o no vistas cercanas. Donde 15 o 40 segundos tú lo usas. Y obtienes un ojito. Y si hay aquí un ward enemigo, pues lo ves y lo puedes romper. ¿Qué es lo que pasa? Si tienes la build llena. Vale, a ver si sacamos otro objeto y os lo enseño. Venga. Vamos. Vale, ahí tengo la build llena. Así que vale, se me ha ido. Así que el siguiente objeto que consiga se activará solo. No sé qué puede llegar a ser. A ver si es una poción y al menos lo veis. Cojones. Venga. Chao. Venga. Joder. Esto para mañana. ¿Veis? Ahí llegan una galletita creo. ¿Veis? Aquí por ejemplo, por fin. Después de darle al saco de boxeo este. Pues elixir mini de hierro. Que lo que hace esta unidad aumenta su vida, tenacidad y tamaño. Y atrae a los aliados. ¿Veis? Quieras que no, pues oye. Joder, la verdad es que es gigante la real ahora. Y deciros también que los enfriamientos real se reducen 1,5 segundos si el disparo místico alcanza un objetivo. Es lo bueno que tiene, ¿vale? Todos los enfriamientos de todas las habilidades esas. Básico la W. Flujo de esencia. Real dispara un orbe que se adhiere al primer campeón u objetivo al que alcanza durante 4 segundos. Yo creo que tiene el mismo, sí, tiene el mismo alcance que la Q. Y tú disparas, ¿vale? Y ves, y se adhiere como salía. Tiene este, más o menos, este CD. Dura eso. Y entonces el golparo el orbe con una habilidad o ataque que hace que explote y cause 300 más el AD que tengáis, más el AD que tengáis de daño mágico. Activar la explosión con una habilidad devuelve el coste de esta habilidad más 60 de mana. Por eso mismo esto se suele usar junto con la E o junto con la Q. Suele ser junto con la Q. Tú tiras la W y luego la Q rápidamente. Y lo bueno de la W, como hemos leído, es que se adhiere también a las torretas. Para que no lo sepa, bueno, no sé si salía aquí o al primer campeón un nuevo objetivo al que alcanza, ¿vale? Para que no lo sepan, las torretas también sirven, ¿vale? Aquí sí que es verdad que no tenemos minions, así que nos va a dar desde la torre. Pero quiero que veáis como la W se adhiere a la torre. Y entonces mi básico es más fuerte. Yo tiro W, ¿ves? Se adhiere. Y el básico que le doy explota también. Así que es lo bueno. Podéis así tirar más rápido las torretas. Y lo bueno es que cuando tenéis la pasiva que da esto, aumenta tu velocidad de ataque un 10% durante 6 segundos. Cuando golpeas a un objetivo con cualquier habilidad, pues está bastante bien para romper torres. Entonces, digamos que desde que adicionó el reward, la verdad es que se ha vuelto un poco más fuerte este campeón. Alteración arcana, la E. Es real, se teleporta a una ubicación cercana y dispara un rayo que golpea al enemigo más próximo y le inflige 280, más el AD que enteran y más el AP que tengáis, de daño mágico. Alteración arcana dará prioridad a los objetivos marcados con flujo de esencia. Flujo de esencia en la W. Así que si sois capaces de dar sí o sí al campeón enemigo, aunque esté todo lleno de minions, tú tiras la E y le da él sí o sí. Y lo bueno es que antes os dije que daba un básico, pero en sí es un básico, pero funciona como habilidad. Así que es lo bueno que tiene, que aún así recuperas el maná que te ponía en la W. Activar la explosión con una habilidad devuelve el coste de esa habilidad más 60 de maná. Funciona también con la E, ¿vale? Tú tiras esto, haces esto, pa' y le da. Deciros también que se me había olvidado, ¿vale? Real con la E, ya veis que pega un salto, que se teleporta. Así que podéis saltar muros también, ¿vale? Por ejemplo, yo si lo tiro aquí ahora, ¿veis? De aquí a aquí. Y por último, la ulti, la R. Andanada certera. Real se prepara durante un segundo para disparar un proyectil de largo alcance que infringe 600 más el A que tengáis, más el A que tengáis, de daño mágico a cada enemigo que atraviesa. Inflige un 50% de maná contra supitos y monstruos no épicos. Vale, ¿qué es lo bueno? Que lo puedes usar y llega a todo el mapa, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que yo quiero tirar la ulti porque el ADC de bot... Bueno, ahora estamos en top, pero imagínate. El ADC de bot está casi muerto o queréis ver, porque además da visión, queréis ver si el dragón se lo están haciendo. Pues mirad, lo tiramos ahí, vamos a seguirla, hace esto, pum. Y entonces seguimos la ulti, ¿ves? Nos da visión. Y si se están haciendo al dragón, como habéis visto aquí, ¿ves? He dado al dragón y ya me ha dado visión. Esta muchas veces, la R se utiliza, a ver, evidentemente para hacer daño, porque por ejemplo lo tiro aquí, pum, y le hago daño. Pero lo bueno de la R es eso, ¿vale? Que se utiliza también para... Imaginaos que en bot os han dicho que el ADC de bot tiene poca vida y está vaqueando. Pues si rápidamente utilizáis la habilidad, a lo mejor hasta lo terminéis matando sin querer, ¿vale? Pero tú la tiras, ¿ves? Ahí se le echó daño. Por aquí, casi al dragón. Pero imaginaos que estaba vaqueando justo el ADC y lo terminéis matando. Esto es como se maximizan las habilidades de real. Se maximiza la Q, de ahí la E, y por último la W. Evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 la R y al nivel 16 la R. Siempre que podáis la R. Eso está claro con todos los campeones. Y al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Hay gente que se sube la Q, la E, y luego al nivel 3 se vuelve a subir la Q. Bueno chicos, estas son las ruedas más utilizadas con es real e inspiración. Kleptomanía o Kleptomancia en Latinoamérica, creo que se decía. Después de usar una habilidad, cada uno de tus siguientes dos ataques pueden otorgar 5 de oro o algo mejor. O sea, se potis que te dan de todo. Que te dan AP, AD, te hacen más grande, más resistente, con más tenacidad, todas esas vainas. Y solo los ataques contra campeones proporcionan recompensas. Luego calzado mágico, a los 10 minutos recibes unas botas ligeramente mágicas gratis. No puedes comprar botas antes. O por cada asesinato o asistencia recibes las botas 30 segundos antes. Y en las botas ligeras mágicas le te otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional. Lo bueno del calzado mágico es que así, digamos que para empezar no te gastas el oro comprando las botitas de nivel 1, las pequeñitas. Y porque es real, es un campeón que tiene que empezar con un objeto que se llama lágrima. Que con ese objeto, pues cuanta más habilidades tiréis, pues más regeneración de mana tenéis y todo eso. Que ahora os explicaré las builds. Entrega de galletas, entrega de galletas, obtienes una galleta de voluntad eterna cada 3 minutos hasta el minuto 12. Las galletas restauran 15% de la vida y el mana que te falta. Al consumir o vender una galleta, el límite de mana aumenta en 40% de forma permanente. Sin mana. Los campeones que no usan mana restauran un 20% de la vida que les falte. Esto es algo que hay mucha gente que no sabe, lo del sin mana. Pero bueno, esta es una runa que mucha gente subestima con el real y es muy importante porque el real ya sabéis que está todo el rato lanzando habilidades ahí con la Q y esas mierdas. En plan rollo Harry Potter. Y entonces pues gasta mucho mana. Así que el galletas es importantísimo. Y luego está perspicacia cósmica, más 5% de reducción del enfriamiento, enfriamiento máximo, enfriamiento de chitada e invocadoria, enfriamiento de objetos. O sea, si tienes antes el flash, tienes antes el heal, tienes antes las habilidades, tienes antes los objetos que se utilicen. Todas esas mierdas, ¿vale? Luego está la secundaria brujería, que son celeridad. Todas las bonificaciones de movimiento son un 10% más efectivas sobre ti, cosas que le interesan mucho. Y luego está Sebadecina de Tormenta. Digamos que cada 10 minutos obtienes poder de habilidad o de A, que es daño de ataque, adaptable. O sea, así que con el real, pues eso, cada 10 minutos te hace más fuerte. Ni más ni menos. Cuanto más dura la partida, pues más os ya metes. Y luego en esta chiquitita, pues en ataque fuerza adaptable, en flexible fuerza adaptable. Y como siempre os digo, en defensa, o bien vida, o bien si hay mucho AD, os pilláis armadura. Si hay mucho AP, resistencia mágica. Y si estáis en línea, a lo mejor os sale un support como Brandt, por ejemplo, que está todo el rato con el fuego y todas las mierdas. Pues te pillas defensa, resistencia mágica, porque si no te va a estar tocando las bolas a dos manos. Pero yo os aconsejo que os pilléis vida, casi siempre. Y pues eso. Y estas son las runas más utilizadas en la meta actual con el real mid. Bueno chicos, estos son los objetos más utilizados con el real, ¿vale? Ya sabéis que se puede utilizar tanto ADC, que se suele usar ADC. Pero también se puede jugar mid, que ahora os explicaré así un poco por encima. El real ADC. Evidentemente empezadas con Spade Doran. Te da daño ataque, vida y robo de vida. Y una poción de manera de vida. Evidentemente todo el campeón empieza al nivel 1 con esto, con Totem Guardian. Y este objeto es muy importante con el real. Cuanto antes lo tengáis mejor, ¿vale? ¿Por qué? Te da mana, te vuelve un 10% el mana gastado. Y la pasiva única carga de mana otorga 4 de mana máximo al gastar mana. O sea, si cuanto más mana gastes, más máximo tienes. Y puede suceder hasta 3 veces cada 12 segundos. Y el límite son 750 de mana. Vale. La habilidad, el objeto siguiente, después de este, la evolución, digamos que es mana mune. Que lo que hace es te da daño mana y otorga daño de ataque adicional equivalente al 2% de mana máximo. Así que cuanto más mana máximo tengáis, más daño hacéis. Y otorga más 5 de mana máximo, de máximo 750 de mana. Porque cada ataque básico o gasto de mana puede ascender 3 veces, tal, como la lágrima en sí. Y lo bueno es que si tienes este objeto, por eso es tan importante no parar de tirar habilidades para llegar antes a esto que os voy a leer. Al alcanzar 750 de mana, se convierte en Muramana. Esta es Muramune y la evolución es Muramana, ¿vale? Esto parece nombres de Naruto. Y es eso, es una evolución del arma que se vuelve un mazo de potente, ni más ni menos. Luego está la botella de Jonia de Lucidez, más 10% de reducción de enfriamiento. Luego la pasiva única, más 45% de velocidad de movimiento. Y reduce un 10% los enfriamientos del hechizo invocador. Por eso estas botas son las que se pillan casi siempre con el real. Evidentemente si hay mucho app en el equipo y te están jodiendo, pues pillas botas mercuriales. Pero vamos, aún así yo os aconsejo las de Jonias. Luego está bastando el Arcángel, más te da habilidad, mana, reducción de enfriamiento. Luego lo único que es eso, te da asombro y carga de mana. Que si no me equivoco, asombro y carga de mana, ¿vale? Y son pasivas únicas. Así que eso tampoco es que sea la hostia. Pero luego te da una pasiva única que se llama Prisa. Este objeto obtiene un 10% más de reducción de enfriamiento, lo cual no está mal. Pero sí que es verdad que mucha gente que no lo he puesto aquí, se me ha olvidado, que utiliza guantelete. Guantelete lo que hace es guantelete de hielo. Esta se suele utilizar si no te vas a comprar fuerza de trinidad, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Y este objeto la verdad es que toca mucho a lo que vienen las bolas, a dos manos, ¿por qué? Vale, para empezar... Ay, me pica. Que te da armadura, reducción de enfriamiento y mana. Y lo bueno es que luego la pasiva única es ojo encantado. Tras usar una habilidad, tu siguiente ataque básico, inflige daño físico adicional, equivalente al 100% de daño de ataque básico. A los enemigos que se empujan a acercar a un objetivo. Y crea durante dos segundos un campo helado que reduce el 30% de la velocidad de movimiento de los rivales. Esto toca las pelotas a más no poder. Parece una tontería, ¿vale? Pero tú tiras una Q, das un nuevo objetivo, pum, y se crea una mierda de hielo, un circulito de hielo en el suelo. Y van todos más lento. Parece una tontería, pero esto toca las bolas. A mí me encanta con el real, es que se me olvidó ponerlo. Es un objeto que me encanta. Fues de pillaros bastón del arcángel, os pilláis sable y pistola heads. Poder de daño de ataque, poder de habilidad, cosa que le va muy bien a el real, tanto una como otra. Pasiva única, cura un 15% el daño infligido y la efectividad del 33% de los ataques con efectos en área. Por eso mismo con efectos en área, está bastante bien con esto y demás. Y activa única proyectiles fugaz. Inflinge 175 a 253. Más 30% del poder de habilidad, de daño mágico y ralentiza un 40% la velocidad del movimiento del campo de objetivo durante 2 segundos. Esto digamos que tú la activas y ralentizas a alguien, ¿vale? Además de hacerle daño y tal, le ralentizas bastante. Esto es un objeto que se utiliza pues eso, para que no escape el objetivo, ¿no? Se suele usar para eso. Y luego la pasiva, pues mira, te vas curando. No está mal por atacar y eso. Y luego se suele coger el ángel de la guardia, te da daño de ataque, te da armadura, que no está mal. Y te da pasiva única. Tras sufrir un daño letal, restauras un 50% de la vida básica y 30% del mana máximo tras 4 segundos de inmovilidad. O sea, sé que si te cogen y te matan, tu cuerpo seca lentamente y terminas reviviendo a los 4 segundos. Los revives y lo bueno es eso, que revives con parte de vida y parte del mana. Así que rápidamente a lo mejor te puedes escapar con la EDR, algo que sea así. Tiene 300 de enfriamiento, pero este objeto ya sabéis, como en todos los vídeos os digo, en todos los vídeos que sale este objeto, este objeto, si tenéis la build entera, podéis vender el objeto, comprar otro objeto y una vez pasados los 300 segundos, volver a vender el objeto que has comprado y volver a comprar el ángel de la guardia, ¿vale? Para tener la pasiva única otra vez. Parece un chanchullo y lo es, pero es lo que hay. Y luego está la fuerza de trinidad. Te da vida, te da mana, te da daño de ataque, te da velocidad de ataque, te da reducción de enfriamiento, te da velocidad de movimiento. Y pasiva única, rabia. Los ataques básicos otorgan la mitad de velocidad de movimiento durante los segundos, los asesinatos otorgan 60. Esta bonificación de velocidad de movimiento se produce a la mitad para campeones a distancia. Y luego está la hoja de cantada. Tras usar una habilidad, el siguiente ataque básico inflige daño físico adicional, igual al 202% el daño de ataque básico. 1,5 segundos de enfriamiento. Pasiva única, hoja encantada. Es lo que tiene esto. Pasiva única, hoja encantada. Lo único que, lo bueno de cuanteleto de hielo es que encima crea el área ese de hielo, carlentita y demás. Esto ya como veáis, la build más utilizada es exactamente esta. Esta de aquí, tanto en la primera fila como en la segunda y ya está. Luego hay objetos secundarios que os podéis comprar, como cimitarra mercurial que os da daño de ataque, resistencia mágica. Esto se suele usarse en mucho AP en el otro equipo. Robo de vida. Y encima os da activa única, mercurio. Elimina todas las debilitaciones de contra el adversario. Otorga 50% de velocidad de movimiento durante un segundo. Esto está bien, pues si os estunean, pues rápidamente le dais al objeto y salís de ese aturdimiento. Y además corréis un poquito más. Para escaparos, vamos. Luego esto como conté antes. Y luego el guantelete, pues como os he contado. Sinceramente hay mucha gente que el guantelete se lo compra después de este objeto. ¿No? Después del manamune o similar. Pues se compra en este objeto porque además con brillo toca las bolas. Con lo de hoja encantada. Y guantelete ya lo es muy divertido. Porque como ralentizas desde la distancia, te pones ahí a disparar y... Puedes hacer grandes cosas con esto. Pero si un enemigo se intenta escapar, para el real es muy fácil llegar a ese objetivo y volverla a ralentizar. Y que hace flash, pues otra vez vuelves a por él. Porque la cuya habéis visto que tiene muchísimo alcance. Le das otra vez y le vuelves a ralentizar. Y a lo mejor gracias a eso, pues hasta tu equipo termina matando al enemigo. Y no se te japa aquí ni puto peter. Y estamos ahora con la build con el real mid. Es muy similar. Viene a ser lo mismo. Espada de Doran, Poti, el ward. La rima de la diosa. Manamune, que se convierte luego en Muramana. Jhonias. Fuerza de la Trinidad. Y luego sí que es verdad que se suele jugar con Hoja del Rey arruinado. Porque daño de ataque, velocidad de ataque, roba de vida. Y al golpear los ataques básicos, se infringe en 8% de la vida actual del objetivo como daño físico adicional. Y la activa única inflige 100% de daño mágico al campeón de objetivo. Y le roba 25% de la velocidad de movimiento. Esto está bastante bien. Pero vamos, yo sinceramente esta build es la que usan los coreanos cuando juegan en mid con el real. Pero ya sabéis que con el real mid tampoco es que sea un campeón de la hostia. Lo podéis probar. Pero vamos, esta es la build más utilizada con el real AEC. Y luego ya pues bueno, tenéis los objetos estos que os he puesto antes. Ahí, vale. Ahora. Ahora está bien puesto. Estas dos filas principales. Pero también pensad mucho en utilizar guantelete de hielo. Lo podéis probar y podéis decidir que os parece bien. Estos son los campeones que hacen counter es real y a los que es real hace counter. Estos son los support que hacen counter es real y a los que es real hace counter. Estos son los campeones que no tienen ninguna sinergia con es real y con los que va bien es real. Y hasta aquí la guía chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y dejadme en la caja de comentarios como os dije al principio qué campeones queréis que siga atrañando al canal. Y deciros también, que se me olvidó decir al principio, os dejo en la descripción mis redes sociales por si me queréis seguir. Por ahí suelo avisar de cuando subo un vídeo o cuando voy a subirlo o cuando hago directo incluso. Porque sé que la campanita de YouTube, que es la que os avisa de cuando subo un vídeo o hago un directo y demás. No es que vaya muy bien. Sobre todo en Latinoamérica tengo entendido que va fatal. Y por eso mismo os dejo en las redes sociales debajo. Y desde ahí suelo avisar cuando subo un vídeo o hago un directo. Lo pongo, ¿no? Estoy en directo o tal. Y así pues... Digamos que no es fácil que os termine llegando. Pero sí que es verdad que mucha gente se ha quejado de que no le sale la notificación de cuando subo un vídeo o hago un directo. Cosa que, joder, sinceramente pues es una putada. Pero bueno, así que ya sabéis chicos. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado y... Hasta el siguiente.